Muy buenas tardes, noches. Ya estamos aquí para compartir un rato de nuestro tiempo con todos ustedes. Esto es Desde Aquí Informa. Les cuento dónde estamos y agradecemos a esta casa que nos ha permitido acercarnos al lugar. Es la cervecería Bau, Adrogué, distrito de Almirante Brau. Hoy nuestra pincelada pasa por este tema de las vacunas, que ya llegan, ya están ahí en nuestras puertas golpeándonos. Así que hay un poquito más de felicidad, de esperanza, de que todo esto que estamos bancando, como dicen los chicos, en este 2020, que en el 2021 sea de otra manera. Y podamos trabajar, abrazarnos, juntarnos. Ahora que se está abriendo ya también el turismo interno, y bueno, ya podemos viajar en distintos lugares, por supuesto. Hay que entrar en la página previaje y solicitar los permisos donde uno quiera ir y ver qué posibilidades hay de que podamos viajar. Bueno, otro de los temas importantes que se está hablando mucho en estos días, desde la semana pasada, es el aumento a los jubilados. El 5% que primeramente era que se iba a descontar del cobro que van a pagar en marzo. Bueno, finalmente esto no va a ser así. En un rato, ampliamos en nuestro resumen de noticias. Coronavirus. González García adelantó que Pfizer pidió autorización para que su vacuna pueda ser aplicada en Argentina. El laboratorio se presentó ante la MAT. El ministro de Salud aseguró que eso exige toda documentación de los estudios que han hecho, pero si lo consiguieron en Inglaterra, es que tienen todas las fases bien estudiadas. Aporte solidario. El proyecto de ley Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que pretende ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus, y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Venido de la revisión de la Cámara de Diputados, fue convertido en ley por el Senado de la Nación. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor del Frente de Todos y sus aliados, y 26 en contra del interbloque de Juntos por el Cambio y sus adherentes. Movilidad jubilatoria. La actualización será trimestral y el 5% no será descontado en marzo. Así lo decidió el gobierno en una reunión encabezada por el presidente de la Nación, que beneficia a los jubilados. Hará, en consecuencia, cuatro incrementos anuales y no habrá ninguna pérdida en el empalme, como había sucedido con la reforma de Macri. Almirante Brown, Autocine Científico en Almirante Brown. Se realizó del 3 al 5 de diciembre y fue organizado junto con la Universidad Nacional Guillermo Brown. Esto fue del 3 al 5 de diciembre a las 20 horas. Fue inaugurado en Autocine Científico del País, que estuvo ubicado en el estacionamiento del IP Mercado Perfouc, de Adrogué, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen, al 3500. Fue libre y gratuita la entrada. Ahí estamos viendo. Genial, la verdad que un montón de información que antes no sabíamos. Re interesante para los nenes también. Referido a los dinosaurios, a un montón de investigaciones de los animales. Y la verdad que está buenísimo poder disfrutar esto de manera gratuita. Una propuesta diferente para compartir en familia, así que genial. Estuvo buenísima. Estamos el presidente Perón y la intendente municipal, Blanca Cantero, está entregando en este momento subsidio para entidades culturales y deportivas de este distrito. Las distintas secretarías de la provincia nos van escuchando con los distintos temas que le planteamos. Y uno de los temas que le planteamos, por supuesto, es la necesidad que las entidades del presidente Perón, que representan la cultura principalmente, o que son clubes de barrio, asociaciones civiles de cualquier tipo, o alguien que desarrolle o colabore en desarrollar el turismo del presidente Perón. Después de un año semejante como este, donde todas las actividades se vieron mermadas notablemente, el que hace folclore, por ahí no se puede comprar hoy la tela para hacerse un vestido, el que canta no se puede comprar un instrumento, el que tiene un restaurante, por ahí tuvo un año pésimo. Todas las actividades y principalmente las culturales, ustedes saben perfectamente que se vieron muy afectadas. Así que darles una caricia llegando a fin de año con un subsidio que yo no digo que le va a solucionar todos los problemas, pero por lo menos le va a dar esa cuota de alegría que necesitamos para seguir trabajando. Si Dios quiere, el año que viene, vacuna mediante, ya vamos a estar un poco más tranquilos. Y bueno, de a poco cada uno va a volver a realizar todas las actividades que dejó todo este año de lado. ¿Se aprobó lo que es el tema de la pirotecnia no sonora? O sea, ¿cómo no fue un poquito más complicado eso? Sí, se aprobó que el presidente Perón no se puede vender la pirotecnia no sonora, o sea, no se puede vender pirotecnia sonora, mejor dicho. No, no sonora. No se puede vender pirotecnia sonora, que es la que perjudica permanentemente tanto a los animales y principalmente, vamos a decirlo, a los seres humanos, a todos los chicos que tienen problemas, principalmente a los chicos autistas, que uno sabe qué es lo que les pasa. Eso quiere decir, no quiere decir que no va a haber ninguna porque vamos a ser sinceros, la gente por ahí en otro distrito que esté permitido la venta, pero bueno, nosotros lo hacemos con la intención de ir socializando, de ir fomentando esta cultura que también nos podemos permitir divertirnos de otra forma, porque no solamente tiene el problema o el daño que le puede hacer a un ser humano o a un animal, sino que también sabemos perfectamente que después hay mucha gente herida, mucha gente lastimada, mucha gente que pierde el miembro de una mano por haber jugado con esa pirotecnia tan peligrosa. Aprendamos, seguramente, la industria de la pirotecnia va a buscar otras maneras de mostrarle a la gente que se puede divertir y yo creo que lo está haciendo, lo está haciendo de a poco. Vemos, por ejemplo, el día que nosotros aprobamos la pirotecnia acá, también vi por el WhatsApp que yo tengo permanente con los otros municipios, que también se estaba aprobando en la comisión del municipio de Esteban de Berrías, se estaba aprobando lo mismo, o sea que yo creo que todos los municipios van a tener este tipo de ordenanza para cuidar de la salud y del bienestar físico de los vecinos. Un mensaje le pedimos para todos los que lo van a estar viendo a través de nuestros medios. Bueno, el mensaje es que, por supuesto, le deseo a todos los vecinos del presidente Perón que la verdad tengan una Navidad en paz. Sabemos que hay mucha gente que sufrió realmente con esta pandemia, hay muchos vecinos de este pueblo que se fueron y justamente para sus familias les deseo paz y que encuentren el consuelo en la fe, porque muchas veces la fe es sanadora de todo esto tan triste que le puede pasar a una persona. Deseo para mis vecinos que comiencen un 2021 bien arriba, con mucha fuerza y bueno, simplemente que cada uno pueda volver a realizar la tarea que le apasiona, que le gusta, que pueda trabajar, que pueda llevar el pan a su casa en paz, que pueda el gobierno nacional realmente seguir trabajando para sostener una economía en el tiempo que le permita a todos volver a crecer. Por ahí no lo vamos a poder hacer de golpe y con números extraordinarios, pero mientras no volvamos para atrás, mientras podamos seguir creciendo despacito, mientras este municipio pueda seguir sosteniéndose y poner en cada área lo que corresponde mínimamente y podamos comenzar todas las obras que gestioné durante todo este año, la verdad yo creo que vamos a estar mejor. Así que un saludo enorme a todos los vecinos del presidente Perón y que comiencen el año, como ya les dije, con toda la fuerza, con toda la fe de que sea un año mejor para todos. ¡Suscríbete al canal! 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 sobre la actualidad en la Argentina o aquí en Nadas? Es un momento confuso, un año muy difícil en la Argentina y en el mundo. Un año en el que tanto la clase pasiva, jubilados, los trabajadores sin trabajo y la gente que realmente no tiene nada, la ha pasado muy mal. Si bien hay una ayuda de parte del gobierno, no alcanza. Y todos están apostando y estamos apostando que en algún momento se comience a generar trabajo genuino. La ayuda social siempre es necesaria, pero el país precisa trabajo genuino, que haya ocupación real, que el trabajador pueda cambiar su vida, que pueda planificar, que pueda tener un sueño y que pueda proyectar un futuro para su familia, para sus hijos y para una comunidad que merece estar mejor. Estamos en el 2020 finalizando ya casi el año con muchas dificultades como lo estamos viviendo, por supuesto, por este tema del coronavirus. Pero bueno, quiero unir el año pasado con el año próximo, el 2021, y hacerle esta pregunta. Fue candidato a intendente por este distrito de Almirante Brown, por el Frente nos guste y piensa el año 2021 trabajar en política para llegar al 2023. Estamos trabajando con el Partido Unión por Todos, del cual soy vicepresidente en la provincia de Buenos Aires y responsable en Almirante Brown. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos acompañó, a la gente que se está acercando, a la gente que se va sumando en este proyecto de transformación. Vamos a competir el año que viene y apuntamos a que en el 2023 podamos acceder a la Intendencia de Almirante Brown. Ese es nuestro sueño, es nuestro proyecto y hay mucha gente de los barrios de Almirante Brown, especialmente de la zona que está un poquito más unidad como Claipole, Solano, San José, Rafael Calzada, Don Oriole, toda esta barriada que da al este de Almirante Brown que está esperando la respuesta. Volver a sus fueros naturales, precisa recuperar la vocación de servicio, la vocación de trabajo y que realmente el argentino pueda soñar con un futuro mejor. Que podamos alcanzar con que sea un poquito de felicidad. Nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando, estamos sumando adhesiones, estamos sumando voluntades y nos hemos comprometido a trabajar con otra comunidad. Así que les deseamos un mejor 2021 para todos y que Dios bendiga cada hogar por nuestro país. 8 de diciembre, día de la Virgen y después se viene la Navidad, el Año Nuevo, toda la gente está pensando a ver dónde comprar más económico y más rico la canasta navideña. La familia está pensando en eso. Para eso nuestro columnista Mario Muñoz salió a visitar lugares. A ver, ¿vemos? Así es, gracias Virginia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes una vez más. Quiero contarte, Virginia, que con respecto a la canasta navideña, que nuestro presidente había dicho que ya está implementada a un valor de 250 pesos, es real. Vos fíjate que en un momento salimos con el equipo, hicimos varias visitas en diferentes comercios y demás, y es real. En un momento preguntamos cómo era, cómo se había implementado, y nos decían que habían puesto una góndola exclusivamente con diferentes productos a un valor de 250 pesos en total. Serían 5 productos que vos podías elegir, una sidra, un turrón, garra piñada, que haga el total de 250 pesos. Una vez que vos juntabas ese producto que vos quisieras o querías, ahí tenías la canasta navideña. La verdad, estuvimos mirando y muy, muy interesante, muy lindo, marcas muy lindas, vale la pena comprar la canasta navideña que nuestro presidente dijo, y es real. Así que yo se los aconsejo, vayan, compren, y de paso tenés algo en la mesa para la noche de Navidad. Así que estas son las novedades que te quiero contar. Desde aquí informa para todos ustedes, por la pantalla de Argentilísima Satellital, ¿Quién te habló? Mario Urió. Gracias a ustedes. ¿Qué es el fomentismo? Es el espíritu de hacer cosas, es de luchar por el bien común, por el vecino, dar la mano, el respeto, la bondad, correr por el que... por el pro. Es algo que se lleva adentro, que se siente. El fomentista tiene que empezar por su patria chica. La patria chica es el barrio. Cuando uno mejora su barrio, puede transmitir su experiencia a otras entidades hermanas, porque nosotros no somos compañeros hermanos, las entidades son hermanas. El fomentismo es eso, es hermandad. El fomentismo es lo que tiene de importante, que es el único movimiento social que no divide, une. Cada institución es un camino abierto. Si los jóvenes toman la experiencia del fomentismo, tenemos política asegurada para el bien común. El sueño de tu casa propia, en nuestras manos, se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-27-02-1070 Agéndalo 11-27-02-1070 Una joya para mí, es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir, queriéndome preso. Queriendo por qué razón, tu corazón se me escapa. Y tu boquita me mata, cuando me dices que no. Y aparte del corazón, te olvido la llama. No le aflojichidita, que sufro nomás. No le aflojichidita, que sufro nomás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una joya para mí es el sabor de tus besos, se caen del propio peso, pero no llegan al fin, y prefieres presumir queriéndome preso. Música Música Bueno y así finalizamos nuestro programa desde aquí, informa aquí por la pantalla de Argentinísima Satellital, hoy en Adrogué, distrito de Almirante Brown. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos de que estén nuevamente allí mirándonos y haciéndonos de esa manera compañía. Nos hacemos mutuamente desde allí, desde su lugar, hasta el martes a las 19 horas. Gracias. Música